Este balneario considerado como la mejor playa de Chile diariamente recibe a cientos de turistas que aprovechan las costas y los deportes náuticos que ofrece Playa Cabancha Parece bueno porque al lado de la playa es súper rico el sol está un poco fuerte nomás pero nos pasa un bloqueador, tenemos agüita Lindo, divertido porque nos hacen divertir mientras que practicamos y jugamos ¿Qué te parece la playa de Iquique? Linda, en realidad yo soy salteña pero vengo acá el verano pero me parece divertido venir Que es más divertido desarrollar el deporte en la playa porque así uno se puede mojar los pies mientras da calor pero uno se puede mojar los pies y disfrutar y es más divertido y más lindo Es bonito porque a veces uno no tiene nada que hacer y los tíos están dispuestos a jugar con uno son divertidos, hacen buenas pistas Esta playa es la más popular de la región y cuenta con nuevos receptáculos de basura dispuestos por personal de la dirección de aseo y ornato de la casa consistorial los cuales han sido buenos elementos para mantener la limpieza del lugar rugby playa, surf, fútbol playa, entre otras prácticas deportivas se realizan en Arena Cabancha Ah, bonito, bonito, bueno, bueno, buena iniciativa porque algo sano pues hija si estamos, hay que promover el deporte y vuelo para la juventud, está bonito Excelente para toda la gente inclusive a los turistas que hagan deporte Ayer vi la corrida de nadar, no sé cuánto 2 kilómetros 800, muy buena y hay harto deporte acá incluso he visto hacer zumba, vole, fútbol, futbolito Con un 37,7% playa Cabancha en una encuesta que realizó EMOL fue considerada la mejor playa del país Los visitantes coinciden con este nombramiento y lo atribuyen a la incansable labor que ha liderado el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo a través de su gobierno comunal ¡Suscríbete al canal!